Vea, pues si la admiro, les aseguro que me la llevo La hija de tía Dolotea Que a poco a mí me gusta Pero más me gusta, gusta Esta la hija de tía Chepa Ojalá que no lo sepa Mi adorada Clementina No hay que aplaca como esquina Esta mi querida Ignacia Igualita que Anastasia Anastasia, mi vecina Anastasia